No, no sé qué es espectra. Es el espacio que se usa para las telecomunicaciones. No sé qué es el espectro. Es donde aparece un espejo de otra dimensión. El espectro. El espectro. Viene como el término de la ciencia, que lo utilices utilizado por la ciencia. El espectro es una película. Para conocer la magia de la televisión visita Tour Telemedellín. Desde el 7 de diciembre en el Canal Parque Gabriel García Márquez.